Esa noche de locura Me entregaste tu ternura Y después yo sé que nunca Hoy me dijo que iba a tener un hijo. Un hijo mío. ¡Entre, no les intertó! ¿La señora Endrina Montoya? La misma. La misma de siempre. Está arrestada. Se fue Eugenia Montiel. Así se llama. Eugenia Montiel. Pero no es mi hija, basura. Tranquilo que no es mi hija. Solo puedes jurar. Así que no te engañes. No es mi hija. Yo sé que esa ladrona te lo dijo, pero no es mi hija. Pero le prometo que vuelvo. A usted y a mí no nos para nadie. Sol. ¿Por qué no me dices todo? Ya hablamos de eso anoche. Pero es que yo no entiendo. Sol, ¿tú crees en mí? ¿Y en qué más voy a creer, chica? Entonces vamos a jurarnos algo. ¿Que no nos vamos a separar? No. Eso ya no lo juramos. Nos vamos a ir de aquí, Sol. Hay una persona muy rica, muy poderosa, que nos va a ayudar. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Lejos. Mientras tengo mi hijo. Mientras le arreglo la vida, porque yo voy a volver. Con él. Sol, yo no sé... No sé qué va a pasarme con Diego Mendoza. No sé si salió definitivamente de mi vida. Pero yo lo quiero. Pase lo que pase, yo lo quiero. Pero si él te entregó, chica. Sol. Algún día se va a saber la verdad. Yo soy inocente. Te lo juro que soy inocente. Ahora todo está en mi contra, pero... Pero yo sé que un día se va a saber la verdad. Y la única persona que tiene que entenderlo, que tiene que saberlo es él, Sol. Es Diego Mendoza. Pero si tú no pudiste haber hecho nada malo. Tú y yo somos una, Eugenia. Yo no tengo más nadie en el mundo solo a ti. Y lo que tú hagas, yo lo voy a hacer. Si tú estés, ahí estaré yo. Juntas. Siempre. Siempre. Pase lo que pase. Pase lo que pase, Solina. Bueno. Y ahora... Tengo que llamar a Constitución Mendoza. Qué brillo tienes tú, Delgadito. Pero qué brillo tienes tú, chica. Pero, señora Constitución Mendoza... Estás votado, Delgadito. Estás votado. Y tú no me estás viendo la cara cuando te digo que estás votado por irresponsable. Mira, la gran sonrisa. Es que a mí me entra una alegría así cuando te digo... Estás votado, Delgado. Mire, se lo juro, señora. Es que tuve un problema con... Con el cigüeñal. Y de paso el retroceso no entra. Que me estás utilizando el automóvil para un bochinche, Delgadito. Yo metí la nariz y olí a un perfume de 23.50, Delgadito. Un perfume así bien hediondo, como a Claveles, que no hay spray que pueda con él. Y es un perfume que yo he olido con esta nariz. Que yo no me acuerdo dónde lo he olido, pero lo he olido. Que te me emparrandaste por ahí y te echaste la gran pinta, costilla mía. Pero yo te conté el kilometraje. ¿O es que tú crees que yo se cogía lazo? El kilo... ¿Qué kilometraje, señora? El de los numeritos en el tablerito, Delgadito. Ese mismo. Cuando tú me dejaste la última vez cuando eras mi chofer, eso contaba 62.106 kilómetros. Y resulta que ahora tú vienes y me dices que tú estabas arreglando un cigüeñal. ¿Ah? Y eso ahora cuenta 62.213 kilómetros. O sea que hay 107 kilómetros de diferencia. ¿Ah? 107 kilómetros de diferencia, Delgadito. Y tú tienes el cinismo de venir ahora a empezar el día a pedirme 100 bolívares para la gasolina. Señora... Señora, mire. Usted siempre ha contado conmigo, mire, Delgadito ahí en tu momento, Delgadito. Ay, Delgadito, me vas a hacer llorar. Señora. ¿Sí? Tiene una llamada. ¿Qué? Es una voz de mujer, señora. Y yo creo que la... Puede ser. ¿Ella? Está en el teléfono, señora. Ya tienes la cocina. Sí, señora. Bien merecido lo tienes. Esa noche de locura. Siéntese, por favor. Ahora sí, Andrea. Ahora vas a pagar todo lo que hiciste por evitarle a Eugenio esta mala hora. Ah, pero si te trajeron anoche. Como que nos tuteamos, señor. Allá dejé a su gente registrándome la casa. Y usted puede ahorrarles ese trabajo, ¿sabe? Porque no van a encontrar nada. Allá no hay nada. Nunca hubo nada. Mira, hasta las cajas de fósforo vamos a registrar. Porque tú estás metida en esto. Hasta aquí. Yo quiero saber de ella, inspector. Yo quiero verla. Mira, ¿hasta cuándo vamos a estar con este drama? ¿Hasta cuándo la actuación? Mira, Andrina, tú hubieras sido una magnífica actriz, ¿ah? De esas lloronas. Porque tú vienes aquí, ¿ah? Y me echas un cuento de un ferry, de un señor de un ferry, ¿ah? Que se casó con Eugenia Montiel. Y entonces después me dices que es mentira. Entonces me devuelves la película, ¿verdad? Entonces dices que no hay ferry, no hay el tal dueño del ferry, ni se casó con Eugenia Montiel. ¿Verdad? Entonces después vienes y me juras que ella es inocente, ¿verdad? Entonces nos dejas así entrever de que ella está así como en la China y resulta que está aquí mismo. Mire, pector. Mire, eso se llama encubrimiento, ¿sabes? Eso se llama obstrucción a la justicia. Eso se llama, Andrina, qué maravilla. Complicidad. Tú eres cómplice. Cómplice del asesinato. Y ahora me preguntas dónde está. Y pector. Y pector, por favor. Mire. Ella se fue. Ella se fugó. Ella se escapó anoche. Yo creo que tú sabes dónde está. Y entonces vamos a seguir en el arte dramático. ¿Se escapó cómo? Se escapó, maldita sea. Y hay cinco mil personas buscándola. Y yo te tengo a ti. Y pector. Mire, no vamos a hablar de esto, ¿sabes? No vamos a hablar porque usted va a ir a la cárcel. Sí, Andrina. Tú vas a ir a la cárcel y no por dos días. No. Vas a ir por años porque yo, personalmente, me voy a encargar de que vayas por años. Y esta vez, esta vez no te voy a ayudar. Simplemente te podré dar un descuentico. Inspector. Mira, por favor. Dime, ¿dónde está? ¿En qué casa puede estar? ¿A dónde habrá podido ir? Porque tú lo sabes. No sé. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué no te quieren? ¿Dónde está Sonia Benítez? Ignoro. ¿Quién eres tú? Su hija. ¿Dónde está Eugenia Montiel? Ignoro más. Candela. Bueno, ¿y qué fue? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Eugenia Montiel? No, lajets sightseímos. Eugenia Montiel. Okay. W ¿Y si me olvido? ¿Sí? ¿Qué recado? ¡Que se escapó! No se moleste, inspector Y mire, yo no sé dónde está, pero si lo supiera, yo no se lo iba a decir Ahora estoy entendiendo a Eugenia Y ella le va a dar una sorpresa tarde o temprano ¿Sí? Soy yo, señora ¿De dónde le llamas? De la calle Señora, la estoy llamando Porque quiero que usted sepa que es mi única esperanza en este momento ¿Pero dónde estás tú ahora? Mire, yo necesito hablar con usted, necesito verla Pero no puede ser ni en su oficina ni en su casa ¿Pero qué te pasó? Señora, yo necesito verla en algún sitio Bueno, lo más pronto que usted pueda, porque yo puedo ya Miren, yo no tengo más nadie a quien llamar Yo no tengo más nadie a quien contarle No quiero hacerle daño a nadie Bueno, ¿dónde te puedo ver? En un café Yo le voy a dar la dirección Señora Miren, lo que usted me ayude Yo se lo voy a pagar cuando salga de esto Se lo voy a agradecer toda mi vida Bueno, dime la dirección de ese café Bueno, le explico Ajá Sí, yo sé dónde queda De acuerdo Nos vemos allí a las 11 Señora, era... No Era una tontería Una de las muchachas de la oficina Yo hubiera jurado que... ¿Qué? Que era... Eugenia Montiel Para tu información, Eloisa Eugenia Montiel está detenida Y creo que por mucho tiempo Pero... No me hagas más de ella Vamos a olvidarla Vamos a olvidar una equivocación ¿Cómo? Está el inspector Martínez Dígale que voy para allá Que me espere Que voy enseguida Voy saliendo Rosa Doctor, ya le estoy preparado No olvido Despierta Marido Rosángeles Y la viste Que la vamos a llevar A casa de mi hermano Pero ya, ya Muévase, por favor Esa noche de locura Esa sorpresa, Andrina Que va a llegar un día Como que Dios es grande Que yo he de ver con estos ojos Como tú le pides Perdón a Eugenia Montiel ¿Y hasta cuándo Vamos a seguir Con esta comedia? Pero es que vas a verlo Pero es que va a llegar Y cuando llegue ese día Y tú me mires a la cara Yo te voy a decir Porque ese día va a llegar Jura Que va a llegar Va a llegar ese día Y yo te voy a decir Ajá, Martínez Tan fácil Que era creerme ¿Quieres apostar? Mira, Andrina Yo no apuesto Ajá, claro ¿Por qué? Porque allá Muy bien en el fondo Tú sabes que yo tengo razón Mira Allá en el fondo Tú vas a tener que pensar Qué es lo que vas a decir Porque tú vas a ir A la cárcel ¿Sabes? Y esta noche Así, sin dormir Y la acidez Que yo tengo estomacal Eso me lo va a pagar Ella Y desconecta a su Mira, Julián Julián Mira, llévasela Y te hago cargo de ella Inspector Martínez Te apuesto esa barba Que tienes A que un día Tú vas a llegar A pedirme perdón Eso es lo que tú Me vas a apostar Porque yo me tengo Que dar el gustazo Que me entregues Esa barba En una bolsa Porque yo la voy a guardar Como recuerdo Como se guarda El primer diente O un ombligo seco Yo te lo juro Inspector Martínez Tú me vas a entregar Esa barba Que tienes En una bolsita Pelo por pelo Escuchó Inspector Martínez Pelo por pelo No, llévatelo Sácala de aquí ya Ya Bueno, otra gracia Mejor dicho Doctora Perdomo La felicito cálidamente ¿Qué pasa, Isaías? Que ayer salió La sentencia De la sucesión Arismendi Y ganamos el proceso Por supuesto Esto hay que celebrarlo Por Dios Pero conté con tu ayuda ¿Qué ayuda? Nada de modestia El triunfo es tuyo Y se acabó Por cierto Estuve llamando A Constitución Para decírselo Porque sé que le voy a dar Una gran alegría Que su hija Es a partir de este momento La estrella del bufete Bienvenida, Irina Alta grasa Quiero hablar contigo ¿El doctor Vázquez? Sí El doctor Vázquez Le espera, señor Itriago Enseguida le aviso Gracias Sol, me vas a esperar aquí Pero, Eugenia Es solo por una hora ¿A dónde vas? Después te lo explico ¿Vas a ver a esa señora? Sí Pero, Eugenia Es lo único que puedo hacer, Sol Yo no puedo seguir escapando Huyendo con esta angustia Ella se ofreció a ayudarme Y, bueno Es la única persona que puede Eugenia Dime ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Por qué te persiguen? Yo no hice nada, Sol Yo soy inocente Bueno, me están acusando De algo que yo no hice Me enredé Me enredé en algo Que yo no quería ¿Y ese doctor Mendoza? Sol, yo no quiero hablar De eso ahora Hoy va a ser un día Muy difícil Un día muy duro Pero tenemos que salir adelante Mañana va a ser distinto Mañana no va a haber peligro Mira, yo sé Que aquí está creciendo un niño Y que va a ser bello Y yo quiero cerrar los ojos Así Y pensar en él En su cara En sus ojos Y el día en que lo voy a ver Yo quiero que tú estés ahí ese día En ese país que se llama Puerto Rico Y que lo veas nacer Que después me cuente Diga Cuánto pesó Que me digas Es un varoncito, Eugenia O es una niñita Yo quiero luchar por eso Yo estoy aquí por eso Quiero defenderme por eso Tenerlo será como tenerlo a él Y un día enseñarse Y decirle Mira Este es tuyo Tenemos que vivir solo Vamos a vivir Y vamos a hacer las cosas bien hechas Para que nadie Nadie pueda contra nosotros Presidencia Ah, aló señorita Este, por favor Si es tan amable Con la señora Constitución Méndez ¿De parte? Ah, del señor Finol Si es tan amable Pero ella en estos momentos ¿Quién es, Nardi? Un tal, al señor Finol Ah, sí Estaba esperando esa llamada Un asunto de las máquinas Una oferta ¿Sí, Finol? Ah, señora ¿Cómo está usted? Mi respeto Ante todo, por supuesto Eh, Nardi ¿Tráeme un té? Sí, señora Escúchame Bueno, bueno Lo que usted diga, sabe Todo está listo, doña Sí Cuando usted diga Bueno, a las dos en punto de la tarde Me vuelves a llamar Entonces yo te diré Todo Dónde es el negocio Y en qué condiciones ¿A las dos en punto? Tal cual Hasta esa hora ¿Qué velocidad tengo? ¿Qué velocidad tengo? Medio millón ¿Qué te dijo? Que a las dos en la tarde me dice Bueno, entonces Tienes que avisarle a tu gente No te preocupes, chica Todo está controlado Está hablando con el Kennedy Mi amor, ¿qué fue? Ay, Kennedy Esa película no la podemos perder No, un momentico Un momentico Que eso lo vamos a ver Lo vamos a ver No, chico, no Pero, ¿qué vamos a ver? Eso ya está visto Ya eso lo vimos Vamos a estar claros, Silvina Vamos a estar claros Esto es un negocio Mi negocio Lo que nos importa Es el medio millón, chica Concho, ¿le qué te pasa? Mira, Kennedy El medio millón Es un adornito ¿Ok? A mí lo que me interesa Es estar ahí, punto Silvina, yo no sé Dónde tú estás parada Mi amor, pero me vas a confundir Y no quiero que eso pase Yo no doy la cara, chica Yo no voy a dar la cara Que la den los demás Para eso yo pago Que hagan el trabajito los otros Porque este es mi negocio ¿Estamos claros? Eso hay que verlo Porque yo me quiero dar un gustazo Tú me estás entendiendo Tú sabes una cosa Eugenia Montiel Quiero que sepa Aunque sea por un minuto Que de esta que está aquí No se burla a nadie Esa noche de locura Ah, entonces ahora tú me vas a agarrar De sopa a mí todo el día, ¿no? Tú debes haberla visto, Candela No la he visto, chico No la he visto Pero bueno, es que aquí se entera En una casa sin pedir permiso Aquí hay una investigación Y yo tengo el derecho De entrar a donde me plazca Bueno, ya entraste ¿Y qué? ¿A qué caso hay alguna Con el nombre de Montiel? Aquí no conocemos a nadie así Pues ni se puede saber Por qué está persiguiendo Eugenia Montiel Porque por ahí debe haber Un motivito, Candela Ay, sí, porque le hicieron caso A la zángana esa de la Silvina No, Sonia, confesó Confesó La mujer mató a la esposa Del doctor Mendoza Y por eso estoy aquí Mira, policía Ella es inocente ¿Cómo no, chica? Mira, Candela Te lo voy a decir Y te lo voy a decir bien clarito Si Eugenia Montiel se aparece O tú la ves Tu deber es entregarla Y esto te lo digo como amiguito Porque ya la Endrina Montoya Está presa Y tú te me estás rifando Unos cuantos años Vámonos Ah, Candela Mira ¿Cómo está el Kennedy? Bien Estás avisada, Candela Yo siempre estoy avisada, chico Y mi palabra no vale nada Pero te voy a decir una cosa Ten cuidado con lo que le van a hacer A la Catirita, ¿sabes? Porque ella me tiene a mí Que saco la cara por ella En cualquier momento Que se entregue Que se entregue Porque las cosas están muy mal A esa Eugenia Montiel Se le está poniendo Las cosas muy chiquitas Mamá Ay, chica Tanto que se lo dije Tanto que se lo dije Que estás jugando Con el fuego, mija Pensé que estuvo a punto Pero así De casarse con Nada más y nada menos Que con Anselmo y Triago Siéntate, Anselmo ¿Llamaste Vázquez? Sí, Anselmo Te llamé Te voy a confesar una cosa A mí los consultorios Y los médicos Me ponen muy nervioso A ti te tengo medio confianza Porque estudiamos juntos Cuando éramos muchachos ¿No? Anselmo Creo, creo Que estás exagerando Porque ¿Qué es lo importante Que me tienes que decir? Anselmo Cambia Cambia esa cara De funeraria, Vázquez ¿Qué pasa, pues? ¿Ah? Yo estoy bien Fue un dolor Una señal Pero estoy bien Yo ni siquiera fumo Y bueno Bebo Socialmente Pero Pero hago mis ejercicios Mi piscina en el club Cero grasa Mi comida vegetariana Liviana ¿Qué pasa, Vázquez? Anselmo Las cosas no están bien Por supuesto que no están bien Nada está bien La inflación está altísima Anselmo Tú eres mi amigo He visto todos tus exámenes Al derecho y al revés Y hay una mala noticia, Anselmo Hay una mala noticia No me lo digas, Vázquez Te juro que Que para mí es un trago amargo ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? Es precisamente Santa Teresa ¿Sabes? Ella es una profesional Y si usted alguna vez dudó De que si era o no culpable Yo espero que usted ahora Se dé cuenta ¿Pero cómo? Mire, yo estoy sumamente avergonzado La verdad Me siento muy, muy mal Se me escapó Y se me escapó En mis narices Fíjese, usted y yo anoche hablando Usted diciéndome Que, que bueno Que tenía que estar seguro Incluso usted creyendo En su inocencia Porque vamos a estar claros Eso es lo que a usted le pasa Y mientras tanto Esa muérgana Se fuga ¿Pero cómo lo hizo? Mire, por favor Yo le agradezco Que no me haga contar el cuento Porque La verdad que me deprime Lo hizo Lo hizo y ya está Pero son horas En realidad Porque del cerco No se va a escapar Esta vez Yo no voy a tener Contemplaciones No Acabo de arrestar A Endrina Montoya Porque ella es su cómplice Ella es su cómplice Doctor No es Tendrina ¿Por qué? Porque quiero hablar con ella Mire, yo De verdad preferiría Que usted Se mantuviera fuera De todo este asunto No, es que este es mi asunto Y hasta que no lo resuelva No voy a poder vivir Está bien Está bien Yo mismo lo llevo Doctor Aquí no hay nada, Pechel Hay que llamar al inspector Perdón ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? Tú vives aquí ¿Quiénes son ustedes? Estoy preguntando Policía Perdón, pero esto tiene que ser Una equivocación ¿Dónde está mamá? ¿Mamá? Tu mamá es la señora Endrina Montoya Sí ¿Qué pasa con ella? ¿Dónde está? Ella está detenida Por complicidad En un homicidio Quiero decirle algo Ante De lo que realmente Me trae aquí Algo muy grande Que Que nunca me atreví a decirle ¿Qué es eso? En algún momento Llegué a pensar Que usted era mi mamá Esa noche De locura ¿Y qué vas a hacer? Lo que hablamos Y ahora más que nunca Yo me escapé de la policía, señora Me escapé Pero ¿cómo pudiste? La última vez que hablamos Usted me dijo que yo tenía que pensar Por mi hijo Bueno Lo hice por él Bueno, mira Anoche hablé con Diego ¿No se te ocurra verlo? No Ahora no Él te odia, ¿sabes? Y es que a mí me da escalofríos Solo pensar la manera Como él te odia Es que yo nunca pensé Que una persona Podía odiar a otra De esa manera Sí Supongo que sí ¿Y cometiste la torpeza De decirle Que ibas a tener un hijo? ¿Ah? Por supuesto Él no lo cree Pero es verdad Yo tengo el examen Tengo la prueba Olvídate de ese estúpido papel Tú estás perdida Es que no lo entiendes Estás perdida Tu única oportunidad Es hacerme caso Ya tú me convenciste De tu inocencia Pero basta de Diego Mendoza Basta Sí No lo busques No te le presentes No Ahora escúchame bien Lo que te voy a decir Hay un camino de tierra A mano derecha Después de la segunda salida De la autopista Bueno, tienes que seguir por allí Y vas a encontrar Un galpón abandonado Es así como una construcción Que no se ha terminado Allí a las cinco Van a llegar unas personas Que te van a llevar En mi yate Y de resto Pues no habrá ningún problema ¿En su yate? En mi yate Allí estaré Eugenia Tú siempre me has dicho La verdad, ¿no? Sí Yo nunca le he mentido ¿Nunca? Señora, usted tiene que creer en mí Yo no le he mentido Ni a usted Ni a nadie Y si oculté Lo que me estaba pasando Era porque pensaba Defenderme Y yo voy a volver Porque quiero dar la cara Bueno Vete ahora mismo Y recuerda lo que te dije Sí Ya no nos vamos a ver más, ¿no? No No nos vamos a ver más Entonces que Dios la bendiga Vete ya Vete Vas a aprenderte una sola vez Que esta burla tiene un precio Que esto que me has hecho Se paga Que el brazo mío es largo Y llega a todas partes Vas a aprenderlo, Eugenia Montiel Para toda la vida Perdón, un momento O sea Tú me estás hablando De otra persona, ¿no? Te estoy hablando De la mujer que vive aquí De Andrina Montoya Homicidio No, chico, pero Es que eso es Eso es ridículo Eso es absurdo No puede ser Tú conoces a Eugenia Montiel ¿Aquí? Ah, vas a decir que no la conoces Tú vives aquí Con Andrina Montoya Y me vas a decir Que no conoces a Eugenia Montiel Yo no sé nada De lo que usted me está hablando, señor Por favor Y esto tiene que ser un error ¿Dónde está mi madre? Declarando Porque el lío en que se metió Es bien grande La señora desea verlo, ingeniero ¿Quién? Constitución Méndez Dile que pase El ingeniero García, supongo Sí, señora Discúlpeme que no la haya llamado Pero me interesa mucho hablar con usted Usted irá, señora Es sobre una mujer llamada Eugenia Montiel ¿Ya? Ya ¿Y entonces? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora hay que esperar Esperar unas horas y estar pendiente Pero todo va a salir bien, señor Confíen que todo va a salir bien No, mira, no Yo voy a esperar aquí al señor Mendoza ¿Y tú todavía lo llamas señor Mendoza? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú te estás imaginando? Por eso es que hay sinvergüenzas Hay sinvergüenzas porque hay... Mira, páramelo ahí Páramelo ahí No lo insultes, ¿ok? Y sí, chica, lo voy a esperar aquí Sí mismo lo voy a esperar Zoraidita Ay, Candela Yo ya me voy Pero ¿para dónde te vas a ir, mi amor? Pero ¿para dónde está el apartamento de... Ay, Zoraida No puede ser ¿Qué es lo que no puede ser? Y viene aquí calladita Aquí entrenó A Eugenia la andan buscando Y Diego Mendoza se enteró ¿Pero se enteró de qué? De todo, mi vida De todo ¿De qué? De que ella es Eugenia Montiel A ella la detuvieron Pero ella se escapó, chica Se escapó Mira, Zoraida Mi mamá me dijo ¿Quién es esa señora Quiles? Estás loca, Zoraida Ese es el papá de Diego Mendoza ¿Cómo te vas a ir tú para ese apartamento? Un momento Hola 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 ¿Qué te dirá, señora Méndez? Yo... Yo lo sé todo, Alejandro Yo sé que tú llegaste con ella a ese motel Señoramente Yo le puedo garantizar que no tuve nada que ver con lo que allí sucedió esa noche Mira, yo no vine aquí para que tú me garantizaras nada Entonces No comprendo Lo que yo creo, Alejandro Es que tú vas a tener que declarar en los tribunales Y yo llamé a tu casa Y hablé con tu esposa Que por cierto es muy simpática Entonces tú te imaginas ese escándalo Señora Méndez ¿Qué está pasando? Bueno, por ahora nada Pero resulta que a ti te van a llamar de los tribunales Y tú vas a tener que declarar Que llevaste a una dama a un motel Entonces imagínate ese problema que te vas a meter con tu esposa Yo hablé con el doctor Mendoza No, el doctor Mendoza no puede hacer nada Pero y usted ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno Antes de decirte lo que tengo que ver con esto Yo te voy a proponer algo, Alejandro Señora, no entiendo Tú llevaste a una asesina a ese motel Y tal como están las cosas, eso es terrible Entonces yo vengo aquí Y te doy una solución Para que tu esposa se quede tranquila Para que la policía se quede tranquila Tú vas a decir Que esa mujer te obligó a entrar con ella en ese motel Que tú la viste en la carretera Y que te dio lástima con ella Y la montaste en tu automóvil Y resulta que esa mujer te apuntó con un arma Y te obligó a entrar con ella al motel ¿Me estás entendiendo, Alejandro? Estoy aquí, doctor Mendoza Endrina Si te quedas callada Si no dices lo que sabes Yo no tengo nada que decir Primero porque no lo sé Y primero también Porque creo en ella Se acabó, doctor Yo estoy del lado de acá y me la juego ¿Se escapó, sabías? Porque no tenía esperanza Porque tú se la quitaste Por eso se escapó Porque es una delincuente Porque de eso sí sabe Porque ni ella creía en su inocencia Porque tarde o temprano iba a confesar lo que hizo Eso es lo que tú crees, doctor Mendoza Endrina Si tú sabes dónde está Es mejor que lo digas Por ti Por ella Porque está corriendo un grave peligro Ay, pero si ella desde el tiempo Está corriendo peligro ¿Y a ti qué te importa eso? Pero es que deberías estar contento Si ya está, ya no hay duda Ya te la sacaste de tu vida ¿Por qué quisiste hacer creer que ella era hija de Constitución Méndez? Ah, no De eso no vamos a hablar Eso no es un asunto tuyo ¿Por qué me hiciste sacarla de la cárcel? Porque tenían un plan Porque iban a conseguir un dinero Porque te enteraste de lo que le pasó a Constitución Méndez Y quién sabe si tú Quién sabe si ella También, Cándida Basta Basta de cinismo Basta de mentiras La venganza se hizo Pilar está muerta Y mírame a mí Destrozado Yo no me he podido levantar Días y días viviendo este infierno Basta de trampa Por el amor de Dios Entonces, ¿qué haces aquí? Si ya tomaste una decisión Si eso es lo que crees ¿Qué es lo que haces aquí? Ya la arrancaste de tu vida, ¿no? Te quitaste el problema de encima ¿Quieres que te lo diga? ¿Tú quieres saberlo? Porque la ama, ¿verdad? Porque no puedes arrancártela Yo estaba dispuesto a ir al fondo Estaba dispuesto a creer en una última maldita esperanza Estaba dispuesto a encontrar la verdad ¡A creer! Tiene un hijo tuyo No es verdad No es verdad Nada es verdad Entonces, adiós, doctor Mendoza Porque las cosas tienen que Que seguir su camino Mira, doctor Yo creo en ella Y no me ha sido fácil De veras, no ha sido fácil Todos estos últimos tiempos Acostada en una cama sin poder dormir Preguntándome desesperada Y si fuera verdad Y si de verdad Mató a la esposa del doctor Mendoza Y si de verdad Fue una venganza Y ella fingió Porque yo no estaba allí Y a mí no me consta Lo que explicó Pero yo la recuerdo La recuerdo una noche Cuando ella robó las joyas de Cándida Porque ella era una ladrona Doctor Mendoza Y mi hermana la salvó De ir a la cárcel Y ella se arrodilló Delante de mi hermana Y delante de mí Y habló Y habló Y yo sentí que era cierto Como un milagro Esa es la prueba Que yo tengo Qué ridícula prueba, ¿verdad? Unas palabras Una fe Pero a mí me basta Y si yo tengo que pasar El resto de mi vida En una cárcel Renunciando a mi hijo A la vida A las cosas bellas Que me iban a pasar Mire, doctor Yo renuncio Por ella Porque creo en ella Ya no te creo Si ella quería vengarse Lo logró Ya yo no soy el mismo Yo jamás Seré el mismo El camino El camino es largo El camino se terminó Endrina Dice Y que tú Con mi amor Te dice señora Dice tú Aquel odio Me perdonas Porque yo Llegué tarde A tu corazón Dice tú Dice tú Dice tú Que a escondidas No mientas No mientas Dice tú Dice tú Dice tú Con mi amor Te dice señora Dice tú Aquel odio Me perdones Porque yo Llegué tarde A tu corazón Dice tú Dice tú Gracias por ver el video